En una hora y 44 minutos, el colombiano Alejandro Falla sorprendió a Fernando Verdasco, preclasificado número 25 en el Masters 1000 de Miami, derrotándolo en dos sets, 6-3 y 7-6. Falla comenzó sólido en el fondo de la cancha y aprovechó los errores no forzados del español, entre ellos cinco doble faltas para llevarse el primer set 6-3. Quinta doble falta de Verdasco y set, set para Alejandro Falla. En el segundo parcial, el colombiano número 60 del mundo, logró recuperarse de un quiebre en su primer juego de servicio. De ahí en adelante se hizo sólido con su saque hasta el tiebreak, donde Verdasco consiguió imponerse con pelotas agresivas que superaron en velocidad al tenista nacional. Falla se recuperó del 5-0 en contra y con seis puntos ganados de forma consecutiva, desestabilizó el alza en el nivel de Verdasco, que terminó perdiendo el partido con otro error no forzado, 8-6 en el tiebreak. En la próxima ronda Falla enfrentará al checo Tomás Berdich.